Me quedé llorando Y dando tu nombre en silencio Por seguir tu huella, tu paso en el mundo Me olvidé del tiempo Me quedé llorando Con mi pena y mi alma herida Pero no podría continuar viviendo Con tus mentiras No vale la pena olvidarlo todo Y seguir viviendo Perdonarte todo Si de ti desprecio es Todo lo que tengo No vale la pena perdonarte todo Perdonarte nada Porque nada es mucho Porque no mereces Ya ni una palabra Porque no mereces Me quedé llorando Con mi pena y mi alma herida Pero no podría continuar viviendo Con tus mentiras No vale la pena olvidarlo todo Seguir viviendo Perdonarte todo Si de ti desprecio es todo lo que tengo No vale la pena perdonarte todo No vale la pena perdonarte todo Porque nada es mucho Porque no mereces Ya ni una palabra Ya ni una palabra Ya ni una palabra Ya ni una palabra Se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En YouTube Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records